Para nosotros aquí en Philips es sumamente importante que todas las personas se sientan cómodas, que sean ellos mismos, porque en la medida en que nosotros somos nosotros mismos, podemos desarrollarnos dentro de nuestro trabajo y ser mucho más productivos. Lo que Philips busca es que más personas se involucren a nuestra organización y se sientan libres de ser ellos como personas. Los prejuicios existen por la falta de educación y esa es una cosa en la que nos concentramos muchísimo, en educar a todos los que trabajan en Philips para que puedan entender. Hemos tenido muchas charlas de conscientización para los líderes de cómo poder ser un líder más inclusivo dentro de la compañía. Teníamos como Antorcha ser un agente de cambio para educar y concientizar a todas las personas acerca de la importancia de ser una persona afrodescendiente dentro de Philips y también dentro de la sociedad. Hay muchas herramientas que proporcionamos a través de nuestro grupo para balancear la vida profesional con la vida del hogar. Nosotros no solamente nos enfocamos en qué podemos ser mejores como padres, sino también cómo podemos ser mejores profesionales. Queremos impulsarnos, queremos prepararnos, queremos hacer un camino para las que vienen, que se sientan seguras, que tomen puesto de liderazgo a pesar de sus roles tal vez de madres, de sus hobbies. Ver en los pasillos, escuchar a las personas que se sienten realmente incluidas, sin importar su género, sin importar sus preferencias, sin importar religión, sin importar absolutamente nada de ellos como personas, se sienten incluidas y se sienten que en la empresa pueden tener una oportunidad de crecimiento tanto a nivel profesional como personal. Eso es realmente lo que buscamos. Philips